Bueno, ¿te firmamos también? Muchas gracias por su atención. Les vengo a contar un poco de qué se trata la medicina tradicional china. No sé, ¿quién sabe de qué se trata? Levanten la mano. Levanten la mano, bien fuerte. ¿Quién sabe de qué se trata? ¿Algo? ¿Escuchó alguna vez? No he escuchado. ¿Qué ha escuchado? ¿De la acupuntura? Acupuntura, muy bien. Bueno, vamos a hablar más sobre eso. La medicina china ya está reconocida como parte del patrimonio intangible, inmaterial de la humanidad desde el 2010. Dato importante. Les voy a contar un poco, más o menos. Yo estoy en Ingeniería en Materiales, en Buenos Aires. Eso es en el Instituto Sábato, que es un instituto de la Comisión Nacional de Energía Atómica, parecido al Balseiro, pero en Buenos Aires. De ahí trabajé un poco en la industria y después estuve con una beca de CONICET haciendo investigación. Este mes o el mes que viene probablemente ya defienda la tesis y veo cómo sigue por ahí la carrera. Pero, por otro lado, siempre me interesaron las cosas orientales, desde el lado de las artes marciales, principalmente acá, la del medio no se ve muy bien, pero eso me llevó a estudiar Tai Chi y Chi Kung. Que, digamos, Tai Chi es un arte marcial, no es tan violenta, y del Chi Kung está muy relacionado al Tai Chi. Y de ahí me conecté con la medicina tradicional china. Actualmente soy profesor de Tai Chi Chi Kung y profesor y terapeuta de medicina tradicional china, a la vez que estoy, bueno, terminando el doctorado en Ingeniería. ¿Se escuchan bien? Sí, más o menos. Bueno, la medicina tradicional china, con ese nombre, nace en realidad en el siglo pasado, en 1949. ¿Por qué? Porque, si bien hay registros de más de 3.000 años antes de Cristo que se utilizaban estas técnicas medicinales, y varias dinastías de China las fueron como sistematizando, digamos, recién en el siglo pasado se hizo un esfuerzo como para compilar todo ese conjunto de saberes con un método más occidental. No, porque hasta antes, digamos, principios del siglo XX, estaban los maestros de medicina china, cada uno tenía su escuela en distintos lugares, y no habían universidades formalmente hablando. Entonces ya en 1949, después de la Revolución Cultural que trae Mao, se empiezan a occidentalizar los chinos un poco, y crean universidades y como que homogeneizan un poco el conocimiento. Entonces, bueno, esto es mucho texto, pero más o menos para que tengan una idea, desde hace, eso es, mil antes de Cristo más o menos, desde la dinastía Sous, se empiezan a organizar en departamentos, departamentos por decir, bueno, lo que es medicina interna, había uno, por ejemplo, heridas de guerra, oftalmología, obstetriz, o sea, ya venían compilando cada tanto, aparecía algún gran maestro, sabio o doctor que volvía a recompilar toda la información que había disponible, como para que eso fuera más fácil de transmitir también a las generaciones que venían más adelante. Hoy en día, en China, existe, digamos, conviven las dos medicinas, la medicina occidental, los chinos la han tratado de asimilar todo lo que han podido, y la medicina tradicional china sigue, conviven, por decirte, en un hospital, cada 50% del hospital es medicina tradicional china, el otro 50% es medicina moderna. Obviamente, los chinos son mejores en medicina china que los occidentales, y los occidentales son mejores en medicina occidental que los chinos, si se quiere, pero están muy avanzados en cuanto a tecnología y conocimiento científico moderno. Este árbol, que se ve ahí, resumo un poco de qué se trata la medicina china, les muestro, les cuento desde acá. Esta primera rama son todas las técnicas que tienen que ver con la acupuntura, que incluye la acupuntura, moxibustión, ventosa, sangría, dentro de la acupuntura está, por ejemplo, la electroacupuntura, acupuntura con aguja de fuego, distintas técnicas, cada una con sus principios terapéuticos. Después está toda la terapia de hierbas, que es esta segunda rama acá, que va desde las hierbas que se preparan en forma de tinturas, de cocciones, en distintas formas de presentación de los principios activos. Actualmente también generan, digamos, comprimidos con el principio activo, digamos, en forma de pastilla, nada más que es una fórmula de medicina china. Entonces, esa es la manera en la cual se exporta esta parte, la parte de hierbas, pero es muy difícil traerla del todo fuera de China, porque la exportación es complicada. Esta otra rama incluye terapias de masaje, que hay muchos tipos de masaje, y chikung. Chikung sería algo así como ejercicio, terapia a través de ejercicio físico. Y las raíces son los principios, que ahora vamos a hablar un poquito más, o cómo se organiza, o cómo distribuyen el cuerpo humano, o cómo entienden el cuerpo humano desde la medicina china, y a partir de ahí cómo lo van diagnosticando. En 1990, o un poco antes, la Organización Mundial de la Salud emitió como una especie de primer informe, donde presentaban 28 enfermedades tratables con medicina china. En realidad la lista ha seguido ampliándose, ahora son más de 40. Esto, como para que algo entre en esta lista, tiene que haber suficientes estudios, digamos, de doble ciego, realizados en un número suficiente de pacientes. Entonces, hay un esfuerzo muy grande de parte de los chinos de demostrar que esto funciona. De hecho, son los que más publicaciones tienen al respecto. Pero de a poco eso va dudando que Occidente puede incorporar estas terapias. Bien. Actualmente, digamos, la medicina china es una rama más de la ciencia desde el punto de vista occidental en cuanto a que hay revistas científicas internacionales especializadas donde se publican resultados de investigaciones. Por ejemplo, un becario o un doctor o un hospital se hacen investigaciones. Y bueno, cada una de estas que se ve acá son algunas de las revistas científicas internacionales que hay. En algún momento, si ustedes ya hacen ingeniería o en medicina, terminan la carrera de grado y quieren hacer un posgrado, una de las cosas que te piden es una publicación en una revista científica como para demostrar que estás aportando al conocimiento. Entonces, en ese sentido, abunda, digamos, la literatura científica de posibilidad. Algunas están en chino, otras están en la mayoría de inglés y creo que hay algunas en España. Por lo menos, algunas se ve ahí. En lo particular, a mí me han tocado tratar con una gran variedad de casos. Quería resumir acá un poco como para que vean que es un poco más amplio, digamos que esa lista que presenta la Organización Mundial de la Salud en mucho de la parte, digamos, ginecobstetricia hasta incluso en veterinaria he tenido algunos casos positivos. Obviamente, sin ser veterinario es un poco más difícil evaluar, hacer el diagnóstico, pero siempre trabajando con un profesional correspondiente la acupuntura veterinaria es como una de las posibilidades. Pero, para que vean, es muy amplio lo que se puede tratar. No está acá todo, pero es bastante interesante en ese sentido, que con las mismas herramientas el espectro de alcance es muy grande. bien, este tipo de mapas, no sé si los han visto alguna vez, son, se llaman meridianos o canales, es como la parte más superficial de lo que sería el sistema energético del cuerpo. O sea, en la medicina china así como hay un sistema nervioso, un sistema sanguíneo, un sistema linfático, y un sistema energético. Actualmente, desde la ciencia, desde la mirada occidental, hay muchas explicaciones de por qué funciona. Se habla mucho de la bioelectricidad que circula en el organismo, se habla mucho a nivel neurológico, explican, por ejemplo, el efecto analgésico a través de una teoría de saturación de compuerta. Se trata de explicar desde lo occidental por qué funcionan los chinos. Los chinos, obviamente, no necesitan tantas explicaciones, ya saben que funciona. Es básicamente para ellos una ciencia empírica, aunque le vienen poniendo mucho también a la investigación para que sea más fácil de incorporar por otros y una manera de ellos también de generar nuevo conocimiento. entonces la idea es que a través de estos canales, por ejemplo, en la acupuntura, que son los más superficiales, se puede acceder o regular a la manera de que compuertas el funcionamiento de los órganos internos o tratar patologías locales, conectando también con otros canales internos que no están accesibles directamente al terapeuta, sino a través de estos puntos, puntos de acupuntura. Es en el caso del acupuntura. En el caso del masaje, el principio de acción es similar, es promover la circulación de energía y sangre casi siempre. En el caso de las hierbas, va por otro lado totalmente. Pero la acupuntura por lo menos fue una de las primeras en aceptarse en Occidente. Creo que hay una anécdota histórica que en la visita del presidente Ronald Reagan a China, una persona que iba en su comitiva tuvo un problema de salud serio y le hicieron una cirugía y la anestesia se le hicieron con acupuntura. Entonces, en ese momento se despertó el interés por la acupuntura y llegó primero a Estados Unidos y a partir de ahí a Occidente. bien, una de las cosas que incorpora también la medicina china son la teoría de microsistemas. Seguramente habrán escuchado hablar de la auriculoterapia o han visto a la gente que se pone las cebollitas para adelgazar o dejar de fumar esas cosas. Es una de las aplicaciones posibles y mucho más amplia en realidad. La teoría de los microsistemas hay muchos microsistemas ahí se muestran algunos en el pulso en las manos en los pies en el cráneo en la oreja también el de la lengua y el pulso por ejemplo se usan mucho en diagnóstico. Muchas veces una patología de un órgano interno se refleja en un área específica de la lengua. Entonces esa información uno ve la lengua toma el pulso y además preguntando acerca del funcionamiento de ese órgano como que sirven como elementos de diagnóstico. También está en los ojos como reflexología del ojo. Cada una se puede estudiar en profundidad pero en particular lo que es oreja, manos, pies y cráneo se usan además como otros sistemas de aplicación por ejemplo de la acupuntura. Hay un punto por decir de reflejo del estómago y si la persona en ese momento tiene una gastritis o alguna alteración en el estómago se envía un estímulo y ese estímulo desencadena una reacción de autorregulación. Y esto está también estudiado en realidad hay mapas antiguos y mapas modernos. En los mapas modernos por ejemplo lo que hacían era al revés calentar una zona del cuerpo y ver qué punto se reflejaba en la oreja. Todo con un sistema de medición eléctrica o térmica en ese caso. Bueno, esto es otra de las herramientas de la medicina china. La idea básicamente es la parte se refleja en el todo y el todo se refleja en la parte. O sea, si una persona tiene un problema en el hígado ustedes saben que se va a reflejar en la piel o se va a reflejar en los ojos bueno, también se va a reflejar en las zonas correspondientes al hígado de la mano la oreja o la leja por algún lado o el pulso. Entonces de esa manera te sirve como elemento diagnóstico y también como punto para el tratamiento. Bien, está dentro de lo que es la acupuntura están las agujitas estas que son estériles descartables son muy finas acá está la comparación entre una jeringa y las agujas estas dentro de la acupuntura también está la terapia con ventosas que en la Argentina por lo menos es muy conocida los pacientes siempre cuentan que la abuela les hacía ventosas o sea, parece que un par de generaciones atrás esto había llegado no sé si de China directamente pero se usaban mucho las ventosas no sé si algunos de ustedes tienen algún familiar así con ventosas en la casa. Bien. Esto ahora recientemente esta foto es de las últimas olimpiadas donde el campeón de natación norteamericano se ve con esas marcas típicas de la alertosa porque bueno obviamente que estas terapias tienen una aplicación en lo deportivo bastante importante a la hora de mantener digamos las patologías típicas de cada deporte otra es la moxibustión que es a través del calor se usa una hierba especial que se llama artemisa se usa directamente sobre la aguja o directamente sobre el cuerpo o en forma indirecta la aplicación